Buenas tardes. En el mismo formato, me parece que quedó la última vez, pero en la última vez hicimos todos los ejercicios que les di. Bueno, entonces en un formato un poquito diferente a la última vez y vamos a desarrollar como tarea todos los ejercicios de todas las secciones que vimos, pero para entregar son solamente la mitad de cada sección. Bueno, entonces las secciones que vamos a ver, lo pueden ver en el mensaje, pero son de las dos, de la 2.1 a la 2.5. Y pues del capítulo 3, vamos que vamos a empezar, más no a terminar, pero sí empezar. Las secciones 3.1 y 3.2, esa la vamos a trabajar la otra semana. La prueba es el 2 de julio, para que más o menos tengan y sepan cuándo van a hacer las pruebas, son más o menos cada tres semanas. Creo que todas las pruebas son cada tres semanas. Sí, porque la última fue el 11, cada tres semanas vienen siendo las pruebas. Entonces, igualmente para la otra semana también les voy a habilitar el espacio para subir los ejercicios para que cuando usted los tenga los pueda subir. Recuerde que no hay fecha de entrega obligatoria al momento de la prueba, que lo puede entregar con tal sea antes de que termine el periodo, en la fecha que se estableció en el sílabo. Que lo contaron entre antes, no hay ningún problema, pero pues como puede usted ir viendo, si va sacando cuentas, van haciendo cada vez más y más ejercicios. Y pues no le recomendaría llegar al final del periodo con una lista de 100 ejercicios por hacer, pero pues hay ya esa administración de cada uno, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a desarrollar el contenido de hoy. Vamos a empezar analizando el siguiente contenido. Vamos a ver. Perturbaciones inversas. Vamos a llamarle así a la sección. Es la sección, es la subsección, mejor dicho, 2.3.4. Este, tengo planificado que para la clase de hoy terminemos la sección 2.3 y si no es que la terminamos, por lo menos estar casi por terminar la 2.4 también. Y pues en el video de la clase de mañana abordar la 2.4 y 2.5, ese sería el plan. Entonces, vamos a ver. La idea aquí, en esta sección, es que vamos a ver hasta qué punto puede cambiarse una matriz. Es decir, si tenemos una matriz A invertible. Hasta qué punto nosotros podemos modificarla un poco, añadiendo una matriz de error. De tal forma de que esto siga siendo invertible. Qué condiciones habría que colocar sobre E. Entonces, de eso va esta subsección. Entonces, vamos a empezar con un pequeño lema. Que nos ayuda a introducir una serie de matrices. Recuerden, nombramos las palabras series, una sumatoria infinita de matrices. Entonces, estas series se llaman series de Neumann o series de von Neumann. Estas son de las primeras series que yo estudié cuando empecé a estudiar propiamente análisis matricial. Y quedé como, fue una sorpresa para mí. Yo nunca había visto nada de esto. Y pues yo considero, y encima con el libro que está siguiendo, está dentro de parte del contenido. Considero que es algo que tenemos que ver durante la carrera. Entonces, este exactamente es el lema 2.3.3. Dice que si F es una matriz de N por N. Y la norma P de F es menor que 1. O sea, fíjense que puede ser cualquier norma P. Pero una norma P. O sea que la norma de Frobenius no entra aquí. Entonces, la identidad de orden N, obviamente, menos F. Es no singular. O sea, es invertible. Y además, resulta que la inversa de I menos F. F es igual a la sumatoria desde K igual 1 o no K igual 0 hasta infinito de F a la K. Entonces, esta serie de matrices que son las series de Von Neumann. Serie de Von Neumann. Y si no la encuentran como serie de Von Neumann, es simplemente serie de Neumann. Sin el Von. Como para quienes de investigación, ¿verdad? Pero bueno, lo que vamos técnicamente lo vamos a describir aquí. Entonces, donde además resuelta que la norma de la inversa. La norma P no sería lo que uno. Bueno, vamos a. Sí, la norma de la inversa. No es en general el recíproco de la norma de la matriz original. Es decir, lo que no es cierto es esto. En general, claro, puede haber casos particulares en los que sí, pero eso es falso en general. Pero lo que sí se cumple en este caso es que la inversa de la norma de esta inversa resulta ser menor o igual que 1 sobre 1 menos la norma de F. Norma P. Observe que para que esto tenga sentido, la cantidad de abajo debe de ser positiva porque el lado izquierdo es una norma. Por lo tanto, 10 es mayor o igual que 0. Y pues, por eso es la restricción de que la norma de F sea estrictamente menor que 1. Porque si no, esta expresión no tendría sentido. Aparte, se ocupa como parte del análisis para la demostración que vamos a hacer. Vamos a hacer una demostración donde los detalles van a estar comentados, más quizás no con toda la rigurosidad que puede ser posible. Entonces, vamos a empezar recomendando por contradicción para comprobar esta primera parte de que F es invertible. Suponga que F, que la identidad menos F, es singular. O sea, no tiene inversa. Por lo tanto, el hecho de que sea no singular significa que existe un X en Rn distinto del 0. Tal que la identidad menos F por X es igual a 0. Cuando una matriz tiene inversa, el único vector que puede dar 0 al multiplicar con la matriz es el 0. Pero cuando es singular, pues existe otro por lo menos. Entonces, aquí lo que tenemos es que F de X es igual a X. Perdón, F por X es igual a X. Ahora, si nosotros evaluamos esta norma P, tendríamos que la norma P de X es igual a la norma P de F por X. Pero, pues, según las propiedades de normas que vimos en la clase anterior, esto sería menor o igual a la norma P de la matriz F por la norma P del vector X. ¿Y qué sucede aquí? Si, como el X es distinto de 0, tiene norma distinta de 0, por lo tanto yo puedo dividir entre eso. Entonces, lo que me queda es que 1 es menor o igual que la norma P de F. Pero esto es una contradicción. ¿Lo ven? A ver. Es una contradicción porque nuestra hipótesis inicial era que la norma P de F es menor que 1. Y aquí estoy llegando a que en realidad es mayor o igual que 1. Es completamente lo opuesto. Así que, esa contradicción surge de suponer que era singular. Por lo que la identidad menos F es no singular. Ahora, lo siguiente sería comprobar que el valor al que converge en la serie de matrices es la inversa de 1 menos F. Bueno, la identidad menos F. Ok. Entonces. Veamos lo siguiente. Ok. Esta serie de aquí. Siguiendo la definición de serie que conocemos. Esta serie en realidad es el límite de la sumatoria desde K igual 0 hasta un número N. Donde este N que es el límite superior tiende a infinito. Eso es en sí una serie. Es un límite. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Veamos primero que. La sumatoria desde K igual 0 hasta N mayúscula de F a la K. Esto termina quedando como este miembro de la derecha no tiene índice K. Podemos ingresarlo en la sumatoria. Y lo que nos queda es F a la K menos F a la K más 1. Nuestro conocimiento de series es suficiente para llegar a la conclusión de que esta es una suma telescópica en la cual solo sobrevive el primer elemento o el término de la izquierda en el límite inferior y el término de la derecha en el límite superior. Entonces, aquí me queda F a la 0, que es la identidad, menos F a la N más 1. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es tender o mejor dicho, trazar el límite cuando N tiende a infinito ahora. Límite cuando N tiende a infinito. De lo de este miembro de la izquierda. Por esto de aquí. Va a ser igual al límite cuando N tiende a infinito. De la identidad menos F a la N más 1. Entonces, aquí técnicamente hay dos ejercicios que deberían de hacerse, pero pues al menos en la clase de álgebra lineal numérica no hace falta que uno llegue a tal profundidad. Pero pues, habría que probar que el límite, o mejor dicho, que el producto de matrices es continuo. ¿De qué me serviría eso? Bueno, si el límite de, si el producto de matrices es continuo, entonces el límite de un producto es igual al producto de límites. Pero el lado de la derecha, o este producto de aquí, no tiene dependencia de N, así que sería el límite de una constante. Entonces, solo nos quedaríamos con el límite del lado izquierdo, que sería la sumatoria. Desde K igual 0 hasta infinito, eso sería el límite. Esto multiplicado por el límite de la matriz de la derecha, que como es constante respecto a N, que no menos F. Y lo otro que tendríamos que probar es que la resta de matrices también es continua, por lo tanto, la resta, o el límite de esta resta, sería igual a la resta de límites. Y de nuevo, como la identidad no depende de N, tendríamos la identidad menos el límite, cuando N tiende a infinito, de F a la N más 1. Ahora, lo que debemos de comprobar para lo que necesitamos, que es que esto tenga por inversa esta matriz de la derecha, es que este límite sea 0. Porque fíjense que a la izquierda tenemos el que supuestamente va a ser la inversa, por la matriz de la cual sería la inversa. Nos tiene que quedar solo la identidad, así que debemos comprobar de que este límite es 0. Y eso lo vamos a hacer bien fácil. Probemos que... Límite cuando N tiende a infinito de F a la N más 1 es igual a 0. Según nuestra definición de convergencia de matrices, sí y sólo sí, el límite cuando N tiende a 0, de la norma, en cualquier norma que queramos, pero en este caso va a ser norma P. La norma de F a la N menos 1 menos 0, o sea, perdón, más 1 aquí, menos 0, o sea, nada más norma P, es igual a 0. Pero esto último... Es cierto. Porque la norma P de F a la N más 1 es menor o igual que la norma P de F elevada a la N más 1. ¿Por qué? Bueno, esto es por la submultiplicatividad. Nosotros ya hemos dicho que la norma de matrices era, que había normas de matrices que eran consistentes. Que era cuando teníamos un producto, la norma de un producto, el resultado era menor que el producto de norma, menor o igual. Y dijimos que las normas P eran consistentes. La norma de Frobenius también era consistente. Eso fue lo que dijimos. Entonces, extendiéndolo un poco, y en lugar de ser el producto de dos matrices, es el producto de N más 1 matrices, le aplicamos la consistencia o la submultiplicatividad, y lo que tenemos es esto de aquí. Tendríamos que entonces, la norma P de F a la N más 1 es menor o igual que la norma P de F, y todo eso elevado a la N más 1. ¿Y qué con eso? Bueno, sabemos que 0 es menor o igual que esto, y esto es menor o igual que esto, por lo que acabamos de decir. La primera desigualdad se sabe por definición de norma. ¿Y ahora qué pasa si yo pongo límite cuando N tiende a infinito? En los tres casos. Por el teorema de la estricción, o comúnmente llamado teorema del sándwich, pues, el límite de 0, cuando N tiende a infinito, es 0. Y eso va a ser menor o igual que el límite cuando N tiende a infinito de esto de aquí. Y esto va a ser menor o igual que el límite cuando N tiende a infinito de la norma P de F elevado a la N más 1. Pero este límite resulta ser 0. Porque esta cantidad, la norma de P, perdón, la norma de F, norma P de F, es un número menor que 1. Menor estrictamente que 1. ¿Y qué pasa cuando usted toma un número menor que 1 y lo eleva a un exponente que tiende a infinito? Pues, el número se va dirigiendo hacia 0, ¿no? Es el conocimiento de límites básico. Y pues, entonces, si la base es menor que 1, entonces este límite tiende a 0. Por lo tanto, la única posibilidad es que el límite que teníamos originalmente es igual a 0. Este de aquí. Eso concluye la justificación. Bueno, entonces ya sabemos que, por lo tanto, la serie por la identidad menos F es igual a la identidad. Entonces, la inversa de la identidad menos F es igual a esta serie. No hace falta probar una cosita más, entonces. Y es la relación de la norma. No hace falta probar de que la norma de la inversa es igual a esta de aquí. Ahora, aquí hay otra cosa que deberíamos de probar antes de proceder como lo vamos a hacer. Y es probar que la norma es una función continua. Pero, pues, bueno, eso ya no lo vamos a hacer concretamente. Pero es algo que debería demostrarse. Entonces, como la norma es continua, entonces, la norma de la inversa de la identidad menos F por definición va a ser igual a la norma de esta serie. Y la serie era el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria desde K igual 1 hasta N de K igual 0 hasta N de F a la K. El hecho de que la norma sea continua significa que yo puedo sacar el límite de la norma y me quedo esto de aquí. Y aquí, si yo utilizo la desigualdad triangular, que es parte de la definición de norma, entonces, la norma de una suma siempre es menor o igual que la suma de normas. Entonces, tenemos el límite que estaba antes, la suma de las normas. Ok. Y sería la norma de F a la K. Ahora, además, si yo tengo la norma de F a la K, por lo mismo que dijimos aquí arriba, entonces esto sería menor o igual que el límite de la sumatoria de la norma de F elevado a la K. Perdón, que aquí arriba le puse infinito y era N. Ahora, introduciendo el límite de nuevo pero a la sumatoria, lo que nos queda es la serie de la norma PDF elevada a la K. Ahora, ¿qué fue lo que realmente hicimos en toda esta serie de pasos? ¿Qué fue la ganancia que obtuvimos? Pues pasamos de la norma de una serie de matrices y ahora lo que tenemos es una serie de números reales. Y de nuevo, como esta norma PDF es menor que 1, esto lo que tenemos es la sumatoria, para que lo recordemos, la sumatoria de R a la N con N igual 0 hasta infinito con R que es el valor absoluto de R menor que 1. Entonces, eso convergía a 1 sobre 1 menos R. Así que esto de aquí converge a 1 sobre 1 menos la norma PDF. PDF. Entonces, mire lo que llegamos uniendo los extremos. Entonces, la norma de la inversa de la identidad menos F es menor o igual, porque eso es lo que me dicta la secuencia, tengo menor y menor que 1 sobre 1 menos la norma PDF. Y ahí sí está demostrado el teorema. Bueno, el lema en sí, este era solamente el lema y vea la demostración lo que llevó y es que este es un resultado bastante fuerte. Yo lo empecé a trabajar cuando empecé a estudiar un caso de estudio en seminario de investigación cuando estaba siendo asesorado. Entonces, ahí empecé a trabajar con esto. Entonces, solo para que vean que las cosas que vamos aprendiendo desde estas clases que en teoría es básica, aunque no sé en qué etapa de la carrera va cada uno, pero en teoría esta clase es básica. Todo lo que podemos hacer con esta teoría puede llevarse hasta altura del seminario de investigación, puede formar parte. Ahora, obviamente, pues ya no lo necesitan investigar porque ya fue parte de su formación, pero pues la idea es esa, que lo que para unos fue tema de investigación, para los otros fue lo típico de clase. Y ahora lo que seguiría es que a alguno de ustedes que le interese el área, luego empiece después de esto a investigar cosas más interesantes o cosas más elaboradas que esto de aquí. Ahora, todos los pequeños detalles también que les dije que hace falta demostrar esto, son cosas que yo trabajé, eso sí, cuando estaba haciendo el seminario porque ya tenía conocimiento sobre análisis y convergencia, topología y todo eso. Entonces ya le estoy poniendo un poquito más. Aquí lo restringí hasta lo que podíamos. Muy bien, ahora, resulta que este es un lema porque sirve como base para demostrar algo más, un poco más fuerte. Y es el teorema 2.3.4. Este teorema dice que si A es no singular y definimos a R como la norma de A inversa por E A inversa por E aunque en realidad debe de ser E por A inversa. La norma p de esto y definir y pedimos que esta cantidad sea menor que 1. Entonces A más E es singular es no singular quise decir y la norma de A más E inversa menos la inversa de A es decir es decir la distancia entre la inversa de A y la inversa de la modificación que se le hizo a resuelta ser menor igual que la norma P de E por la norma P de la inversa de A al cuadrado dividido entre 1 menos R y pues esto se podría llegar a demostrar a partir de simplificaciones algebraicas y aplicación del lema anterior por eso es que el de arriba es un lema porque sirve para demostrar este teorema de aquí sin el lema de arriba este teorema podría ser igual de extenso incluso más que el anterior entonces la demostración de este teorema no la vamos a hacer puede revisarla si quiere en el libro aunque para mí la del libro tiene unos cuantos detallitos más que todo algebraicos pero lo ideal sería que intentara desarrollarla pero tenemos este resultado y hasta ahí vamos a dejar entonces las perturbaciones de las perturbaciones de matrices y su relación con las inversas solo para finalizar recuerde que esta A más C en realidad lo que representa es una perturbación de la matriz original se dice perturbación porque esta cantidad de aquí es pequeña es menor que 1 y bueno ahora vamos a trabajar en la siguiente subsección que es la última de la sección 2.3 que es la de invarianza ortogonal estas son propiedades que vamos a estar utilizando en la siguiente sección invarianza ortogonal ya vimos una una vez la parte de la invarianza ortogonal que era que cuando nosotros aplicábamos matrices ortogonales a vectores en las normas vectoriales lo que sucedía era que no cambiaban la norma y pues lo mismo sucede aquí solo que vamos a ir un poquito más allá si A es una matriz de M por N y las matrices vamos a ver los nombres U es de M por M y Z es de M por N son ortogonales entonces hay dos cosas primero la norma de U por A por Z norma de Frobenius permanece o mejor dicho conserva o conservaría la norma de A o sea que cuando utilizamos la norma de Frobenius si nosotros multiplicamos una matriz por matrices ortogonales ya sea la izquierda o la derecha o ambas el resultado es que la norma de la matriz se va a mantener intacta lo segundo es que si pasa exactamente la misma situación pero en la norma dos también queda igual no altera la norma dos y pues bueno estas serían ya propiedades que uno tendría que que comprobar no es tan complicado de hecho vamos a comprobar la primera la otra pues va a quedar para que nosotros la comprobemos pero y vamos a comprobar la primera para ver la primera igualdad miremos primero lo siguiente y a ver vamos a hacer primero la norma de Kupora norma de Frobenius como la norma de Frobenius lleva implícito una raíz cuadrada vamos a elevar el cuadrado aquí solo para quitarnosla y luego pues la podemos volver a tomar entonces esto de aquí realmente podemos verlo de la siguiente forma si particionamos a por columnas el producto Q por A podría verse como Q por A2.1 A2.2 así hasta A2.N entonces el producto sería una matriz que estaba particionada por columnas donde la primera columna sería Q por la primera columna de A la segunda sería Q por la segunda columna de A y así hasta Q por la enésima columna de A ok entonces no es muy complicado comprobar y pues ahí va a ser que nosotros nos dedicamos un poquito de tiempo a hacerlo que viendo este producto así la norma de Frobenius sería la sumatoria de J igual 1 hasta N de la norma 2 al cuadrado como vector de los vectores U por A los puntos J para ver esto lo que deberíamos de hacer es comprobar que en la norma de Frobenius se puede escribir así no es muy complicado de ver solo es de encajar las definiciones aquí porque estos son todos los elementos de la matriz elevados al cuadrado y sumados en cambio esto de aquí lo que hace es tomar todos los elementos de la matriz elevados al cuadrado y sumándolos todos pero fila por fila perdón columna por columna entonces para acá igual a 1 tengo los cuadrados de los módulos de la primera columna sumados todos cuando paso acá igual 2 tengo el cuadrado de los valores absolutos de todas las entradas de la segunda columna sumándose junto con los primeros y así voy columna por columna esta relación no es muy complicada de ver pero si no la vemos si invertamos un poco de tiempo en analizarlo y pues bueno si ya la matriz Q por A se puede escribir de esta forma entonces estas son las columnas podemos aplicar esto de arriba y queda esto ahora bien para qué hacer esto bueno nosotros dijimos en la parte de invariancia ortogonal para vectores que cuando teníamos una matriz ortogonal multiplicando a un vector y eso le tomamos norma 2 entonces la matriz ortogonal no cambiaba la norma 2 del vector así que esto es igual a la suma desde J igual 1 hasta N de el vector que en este caso es la columna J de A norma 2 al cuadrado y pues como le dije acá arriba esta cantidad es exactamente la norma de Frobenius al cuadrado de A y pues tomando raíces cuadradas del primer y último término ya está y ahora para la parte de Q A Z que es incluir el otro término veamos lo siguiente la norma de Frobenius de Q a Z siempre al cuadrado en sí esto es igual a la norma de Frobenius de Q por A Z por propiedad asociativa y bueno si a esto le aplicamos lo de arriba pues entonces esto sería igual a la norma de Frobenius de A por Z al cuadrado claro y ahora ¿qué pasa? una de las propiedades de de la norma de Frobenius es que en realidad esto es exactamente igual a la norma de A Z transpuesta ¿por qué? si nos vamos directamente a lo que significa la norma de Frobenius son todas y cada una de las entradas de la matriz en valor absoluto al cuadrado y sumándose y si yo transpongo la matriz en realidad no estoy modificando los elementos solo estoy modificando su posición pero si al final voy a hacer lo mismo con todos y los voy a sumar no importa la posición en la que estén va a ser el mismo resultado entonces teniendo claro eso yo puedo aplicar la propiedad de transpuesta y que me quede Z transpuesta por A transpuesta pero como Z era una matriz ortogonal la transpuesta de una matriz ortogonal también es ortogonal eso lo sabemos porque la transpuesta es la inversa entonces me quedaría igual a la norma de A transpuesta Frobenius y por el mismo argumento que les dije antes en la norma de Frobenius la norma de una matriz es igual a la norma de su transpuesta así que aquí me queda la norma de A al cuadrado sacamos raíz cuadrada y ya teníamos la primera que queríamos la otra nos queda para que uno lo haga pero aquí tendríamos que usar aquella noción de o la definición de norma la de Supremo en la que decíamos que esto era igual vamos a dárselo de Supremo vamos a darlo como máximo porque ya discutimos que es el máximo el máximo para los X con norma 1 de A por X entonces de aquí tiene que salir si les digo más ya se los estaría haciendo entonces aplique esto al lado izquierdo y por ahí va a ser los arreglos parecidos a lo que estamos haciendo aquí abajo bien entonces eso culmina la sección 2.3 y pues vamos a ver ahora la sección 2.4 la sección 2.4 es una sección un poquito profunda vamos a decir es la sección de descomposición en valores singulares entonces como esta sección ah por cierto esto normalmente se llama SVD por el inglés singular value de composition entonces esta sección como es un poquito profunda lo que vamos a ver es solamente verla por encima no vamos a entrar tanto en las demostraciones pero si en en como se llama si en en los resultados ahora cabe decir de que varios de los resultados que estamos que vamos a ver son bastante sencillos de comprobar después del primer teorema pero pues y o sea las para ser conciso el teorema no lo vamos a demostrar la demostración está en el libro pero siento que podemos aprovechar el tiempo de otra forma sin embargo los corolarios que se desprenden del teorema que vamos a revisar es importante que por lo menos le demos una pensadita de eso a ver si logramos escribir o determinar esa demostración porque si valdría la pena la demostración de los corolarios pero el teorema principal quizás no demasiado entonces vamos a ver el teorema directamente este es el teorema 2.4.1 el teorema se llama exactamente descomposición en valores singulares y el teorema dice que si A es una matriz de M por N una matriz real de M por N eso es suficiente para asegurar que entonces existen matrices ortogonales ortogonales U y B pero tienen que verlas así existen matrices ortogonales U que vamos a hacer una partición en columnas hasta M que es una matriz cuadrada de M por M y B que también la vamos a particionar en columnas pero este es de tamaño N por N entonces para cualquier matriz de M por N podemos encontrar dos matrices ortogonales tales que U transpuesta por A por B resulta ser igual a una matriz que vamos a llamar sigma esta matriz sigma es una matriz diagonal donde los elementos de la matriz diagonal van a ser sigma 1 sigma 2 hasta sigma P donde P es el mínimo entre M y N y además estos sigma son números reales y están ordenados de esta forma y todos son además de reales reales no negativos entonces este es el teorema ve que es bastante fuerte porque no estamos pidiéndole ninguna condición a solo estamos pidiéndole que sea una matriz que exista y ya automáticamente podemos hacer esto siempre es una descomposición o mejor dicho es un resultado bastante fuerte y en la teoría de álgebra lineal descomposición de valores singulares es prácticamente de gusto diario sin embargo hay un pequeño detalle y espero que lo lleguemos a ver en el curso pero la descomposición en valores singulares computacionalmente hablando es muy pesada todo el trabajo que hay que hacer para construir una descomposición en valores singulares es bastante complicado computacionalmente hablando hay que hacer demasiados cálculos entonces a consecuencia de ello han habido otros o herramientas o modificaciones a la descomposición para hacerlo un poquito más económico entonces pero vamos a vamos a definir algo de terminología aquí hasta aquí termina el teorema y a partir de ahora los o las los sigma sub i los llamaremos valores singulares valores singulares a los besos a los uso pi los llamaremos perdón perdón no son vectores singulares izquierdo y a los besos y vamos a colocarle besos j porque la cantidad de i y de j en sí varía a los besos j los llamaremos vectores singulares derecho por cierto hay un detalle que se me escapó acá arriba en el teorema y es que esta matriz sigma es una matriz de m por n o sea no es una matriz cuadrada es una matriz diagonal pero en el sentido de que en lo que sería la diagonal principal va a solamente van a ver ahí estos valores de ahí todo lo demás va a ser cero eso significaría cosa que vamos a ver ahora que pueden sobrar unas cuantas filas de ceros o columnas de ceros dependiendo el caso entonces por ejemplo o bueno como manera de ilustración pudiésemos llegar a tener esta descomposición en valores singulares esto no tiene aquí y esta puede ser una descomposición en valores singulares para la matriz A que es la de inmedio obtendríamos una matriz de esta forma con tres filas y dos columnas que fuese diagonal obtendríamos algo así y si fuese el revés que fuese de dos por tres lo que sucedería es que tendríamos en lugar de aquí abajo aparecerían los ceros aquí a la derecha en lugar de abajo entonces eso pasa cuando la matriz no es cuadrada la original la A pueden haber filas agregadas de ceros o columnas agregadas de ceros pero en lo que debería ser la diagonal principal ahí van a ir estos valores los valores singulares ok por último para cerrar por hoy porque tenemos prácticamente el tiempo vamos a definir lo siguiente sigma max de A en realidad vendría a ser sigma 1 de A o sea el valor singular más grande y el sigma min de A en realidad es sigma P de A y es el valor singular más pequeño y bueno vamos a quedarnos entonces hasta aquí porque falta ahora una lista de propiedades que son en sí corolarios del del teorema de Río y pues no va a quedar chance de verlos todos así que mejor lo presentamos todos en la clase que sería el video de mañana entonces vamos a quedarnos hasta aquí repito como es miércoles la clase de mañana no es sincrónica yo le subo un video correspondiente al tema que ustedes lo ven en el tema en el tiempo que tiene conveniente y entonces nosotros nos quedaríamos hasta aquí en eso pendiente revise los ejercicios de tarea para que empiece a practicar cualquier duda o pregunta con los ejercicios sabe que me puede preguntar y pues ahí lo abordamos y pues por lo demás no sé si hay alguna pregunta en este momento bien entonces vamos a quedarnos hasta aquí les queda el video para mañana entonces que tengan feliz tarde vamos y nos vemos